Un día una chica sin cabello y me dijo, pasé una crisis increíble con cáncer y demás, pero escuché una canción que se llama Sigo de Pie y con esa rola me fui para arriba. Lo trataban como si fuese el original, tomándose fotos y él haciendo todo. Era increíble para mí estar viendo a una persona, querían tener la vida de alguien más. Perros, tuve más de 100 perros al mismo tiempo, caballos tuve también como unos 29. Parientes, bienvenidos a un podcast más entre parientes con el pariente. Hoy me encuentro acompañado de una gran persona, excelente cantante, compositor, cantor con mucho sentimiento romántico. Él es mi amigo Luis Gerardo Padilla Riojas. Sí, señor. Luis Padilla. ¿Cómo estás? ¿Hiciste la tarea? Ah, estoy bien. Te investigué. Nunca me habías dicho así. ¿Hora por qué decir? Tengo un equipo muy grande, investigadores, reporteros. Un buen equipo de trabajo. Qué bueno, me da mucho gusto. Un placer, pariente. Gracias. Estar aquí en este programa. Sabes que te tengo un cariño especial y un respeto y admiración y me da mucho gusto que me hayas considerado. Gracias. Se te agradece mucho. Después de... Voy empezando. No, no, no. No tienes que sentir nada en tu corazón. No voy a meter susceptibilidades ahorita. Está bien. Mejor vamos a pasarla bien. Luis Gerardo Padilla Riojas. Hijo. Ah, estás leyendo. Hijo. Espérame. Hijo del señor Severo Padilla García. Sí, señor. Y la señora María Riojas Cantú. Así es. Amén. De San Nicolás. De San Nicolás del hogar, señor. Nacido por allá en La Conchita. Ay, viejo fresa. Hace un ratito nomás. ¿Cuántos años? Dos maromitas de chango. Pasa la siguiente pregunta. Seguimos. Oye Padilla, hablamos un poquito de tu juventud. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Ah, mira, para mí la música siempre ha estado muy cercana. Toda mi familia, por parte de mi papá, pues muy bohemios. En las fiestas nunca faltaba la guitarra y cantaba el tío y cantaba la tía y el otro tío y la otra tía. ¿Había fiesta? Todo el tiempo, todo el tiempo que había cualquier tipo de reunión nunca faltaba la música. Entonces, pues desde siempre, mis hermanos tocaban guitarra, cantaban, mis primos. Entonces, siempre tuve la música muy de cerca, crecí con música de tríos, sobre todo música de tríos, música de José Alfredo Jiménez, de Los Panchos, de Buti Cárdenas, mucha música de antes. Y me sé, me aprendí, aprendí mucha música de esa porque la tenía regularmente cada fin de semana. Siempre había un buen pretexto para compartir con la familia y siempre había música, ¿no? Esa parte la recuerdo con mucho cariño. Obviamente fui creciendo y de repente dos tíos específicamente, los dos ya fallecieron, yo los tengo en su presencia, mi tío Fernando y mi tío Toño, ellos siempre, oye, vamos a la Casa Club de Ikea, ¿no? Y me llevaban y a las veces que tenían en el trabajo y me llamaban y me la pasaba bien. Para mí fue como un aprendizaje y fueron los que realmente me acercaron a la música. Mi hermano, obviamente, mis primos tocaban la guitarra y cantaban y en casa siempre había muchas guitarras todo el tiempo, todo el tiempo. Y les decía, oye, échame la mano, a ver, dime cómo lo hiciste. No, señor, agárrala solita si acaso quiere. Ándale. Y fue la manera que me dio por empezar a tocar guitarra, por aprender un poquito y ahí nos fuimos despacito. ¿Eres el menor de dos hermanos, tres hermanos? De cuatro. Cuatro hermanos. De cuatro hermanos. Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Y la música, hermano, uno de la guitarra y tú o los demás también por el lado musical? No, ellos tocaban guitarra y cantaban, igualmente, digo, mis primos, tíos, tíos y abuelos y todo el mundo cantaba y tocaba guitarra. Y yo fui, pues te digo, aprendiendo un poquitito de eso y poco a poco te vas enrolando, vas creciendo y empiezas que me voy a meter la estudiantina y que. Iglesia. Y padrísimo porque obviamente todas las asambleas, este, ole. Participadas. Sí, entonces. Ah, para que te dieran las morritas. Y no, y te volabas en las clases y todo el mundo trataba bien y te miraba bien. Y el que canta, no, el que no vaya a la escuela. Ya sé, y la pasaba bien, la pasaba bien. Fuimos aprendiendo con mi grupo de amigos, con Gilberto Ábrego, con Héctor Gómez. Era con los que más tenía convivencia y todos fuimos creciendo. De hecho, Gilberto Ábrego también se convirtió en autor y empezamos ahí como que al mismo tiempo. ¿Dónde inicia Luis Padilla profesionalmente? ¿En qué agrupación? ¿Tauros? Fíjate, no, este, obviamente, como todos, empezamos con un grupo local en San Nicolás, con uno de los grupos más sobresalientes en ese tiempo del área de San Nicolás, el grupo Superscándalo. Había dos, Superscándalo y Santa Elena. Eran como que los dos grupos para eventos, bodas, 15 años y demás. Los que más sobresalían, los que más fama habían adquirido, ¿no? Y yo estaba con Superscándalo. Hice muy buenos amigos que todavía hasta la fecha sigo compartiendo con Horacio Martínez, que ahorita está formando parte de Pega Pega. Perdón. Y ahí me pasé un buen rato con ellos. De hecho, ahí también estuvo en los teclados Gerardo Padilla, el Kirri. El Kirri. Ahí lo conocí y lo, ajá, y lo, 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 lo jalé para allá porque convivíamos de cierta manera ahí en la iglesia, que también formé parte ahí de, del, 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 el coro de los hermanos Escalera, que teníamos la misa de las cinco y de las siete, entonces, este. Las más buenas, ¿no? Sí, las más concurridas. Y entonces estaba padre. Entonces, siempre estuve como muy, muy rodeado de, 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 de música en toda la etapa de, en toda la etapa de mi vida. ¿Cómo, cómo, cómo es Padilla su, su parte de compositor? ¿Dónde inicia su, dónde te das cuenta? Oye, yo le hice la pluma. Pues cuando llega la primera necesidad, ¿no? Cuando llega el primer dolor. ¿El primer dolor? Sí, sí. Cuando llega la primera necesidad de, de, de expresar el sentimiento de, de, del enamoramiento, de, 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 de la primera decepción. ¿Que hablamos secundaria o qué? Sí, sí. Por secundaria, por la, por la etapa de la secundaria fue donde empecé a agarrar mis libretitas y me puse a escribir mis historias y, y sobre todo a utilizar esa parte como, como una válvula de alivio, una válvula de escape, como una, una parte que me reconfortaba. Un grito a la excepción. ¿Dónde, no? Donde yo podía manipular las historias a mi conveniencia, ¿no? ¿No? Posiblemente a lo mejor en una situación de, una relación, no sé, de los primeros enamoramientos, no te iba del todo bien y, y la historia me daba la oportunidad de decir, no me fue bien, pero ahora voy a estar mejor, ¿no? Entonces era como una onda de, 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 de sanar, ¿no? De depurar esas cosas que de repente me traían ahí atorado. Y todavía hasta el día de hoy, todo el tiempo que tengo de autor, porque me considero más autor que compositor, ¿no? Me, 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 yo soy de momentos, de, de necesidades. Sí le he calado y he estado tratando de sentarme hoy, voy a escribir y no sucede. No sucede porque cuando no tiene nada que compartir, no tiene nada que... No fluye, no fluye la idea. No, no, tengo historias que, que tienen ahí en el tintero toda una vida, toda una vida. Y que no busco la manera de terminarlas porque no es el momento de, de liberar esa parte que a lo mejor viví hace 10, 15, 20 años, no lo sé. No se borra, pero no, no se puede continuar. Exacto, entonces hay algo ahí que te frena y no, no soy de forzar eso. Jamás he escrito una canción para nadie, una historia para nadie, nunca. Siempre, siempre, siempre he escrito solamente de mi vida, de las cosas que yo, que yo traigo. Igual, digo, me puedes platicar a lo mejor alguna historia y que despierta o remueve una, un, algún recuerdo que yo viví muy similar al tuyo hace muchos años. Y entonces quizá eso también pueda favorecerme y puedo hacer una historia. Pero nunca para alguien en especial por alguna situación que vivió. Sí, no eres el autor de que hazme un corrido, hazme una canción, hazme esta. Sí, no soy tan compositor, soy más autor, como el que escribe un libro, como el que pinta, este, ¿no? Que son de momentos, de emociones. Sentimientos. Exacto, este, en los corridos, no sé, un día, un buen amigo, este, Omar, Omar Silva, este que le hemos salido cordial, este, oye, pues que para hacer un corrido. No, me quedé ahí, o sea, de verdad, mi respeto es para toda la gente que hace corridos, es complicado. Yo creo que todos los estilos, todos tenemos manera diferente de expresarlo, ¿no? Y a mí no se me da esa parte, no la vivo, no puedo, no puedo hablar de algo que desconozco. No, como ahora que está en Bóngate y toda la onda de los corridos tumbados. Bélicos y yo, saludos. O sea, igual y me puedo sentar y, bueno, tengo un oficio que he ido aprendiendo y desarrollando a través de mi carrera como autor, pero no tengo las palabras, no tengo la vivencia, este, no puedo estar hablando que, oye, este, ahorita me compartieron este tequila y digo, ah, pues que rico, ¿no? No, pero no puedo decir, me voy a acabar una botella de tequila y me voy a ir, no, no, no tengo esas experiencias como para llevarlas a una historia. Sí, que se le da otro para poder componer. Sí, la verdad, no, 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 prefiero respetar esa parte y dejarse a la gente que realmente sabe hacer eso, ¿no? Yo, a lo mejor soy muy cerrado en ese sentido, soy muy de lo que yo quiero hacer, ¿no? También con la firma es lo mismo, ¿no? Puede haber un montón de corrientes musicales que están funcionando y que les va súper bien y son taquilleros y les va genial, pero a mí no me haría feliz eso, ¿no? A mí me hace feliz y buscar el estudio que tiene una consola API tal modelo y tiene una Legacy y luego este, una SSL, una 8000, ah, voy a mezclar una 4000 análoga que está en tal parte, me llama más esa parte que tratar de emular algo que está haciendo. El personaje de lo clásico, ¿no? Sí, la verdad, yo disfruto mucho al momento de estar escribiendo, obviamente, pero también cuando voy a la parte de grabar, porque es la parte que más disfruto, el descubrir cómo puedo lograr un mejor sonido, cómo puedo eliminar el sound replace que existe ahorita, que la tecnología te super ayuda para hacer un montón de cosas. Entonces, todavía hasta el día de hoy sigo cantando las historias completas, ¿no? Es como copy paste y agarra esta parte y métela aquí y ya no pudiste y deja mejor, se puede hacer en la edición, se puede hacer absolutamente todo, ¿no? Sí, la tecnología te va a ayudar. Pero, pero, yo no, disfruto más como que crecerme el castigo de decir, no, tiene que quedar bien y tengo que hacerlo. Y vas descubriendo qué estudio tiene mejor sonido para, este, traquear y dónde puedes mezclar mejor y ese tipo de cosas, ¿no? Soy más clavado. Las otras que no me salen del corazón o que no necesito hacerlas, no las hago. No me meto. La verdad. No me meto lo que no siento. Ah, sí, respeto mucho esa parte. ¿Salud? Sí, señor. ¿Para poder agarrar aire? Me meterme el territorio en peligroso. No, no. Te tengo miedo. Ah, pero del bueno. Miedo del bueno. Salud. Saludita para toda la gente que está ahorita, este, viendo esta transmisión. Disfrutando, apenas comenzando. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu primera composición? Bueno, a lo mejor ha hecho muchas historias, pero que dices, tu primera composición ya profesionalmente que me grabaron, que ahora en esta canción me la grabó a otro grupo en tal año. Mira, me la pasé dando saltos, estando en ese grupo de escándalo y luego vino una persona a tocar la puerta de mi casa, que era la casa de mi madre, y esa persona era Juan H. Barrón, en Pescanse. Él, un gran compositor, fue baterista de Los Cachorros, una persona que estaba muy adelantada para la época con lo que él ejecutaba, una persona súper reconocida por cualquier baterista que se considere que saca o que interpreta música norteña. ¿Vale con él? El baterista que no conoce a Juan H. Barrón no sabe absolutamente nada. Él fue un gran maestro para otros grandes bateristas, como José Luis Ayala, por ejemplo, que lo tuvo muy cerca. Un descanse. Este, amén. Y él fue a la casa y me dijo, oye, pues me dijeron que aquí vieron un chavo que cantaba y que componía, y yo traigo un proyecto y ahí fue donde volví a coincidir con Kirri, con Checo Ponce, o Gilberto Ábrego, con Omar Silva, que hicimos un proyecto que se llamaba Taurus en ese tiempo. Este, nos llevó a grabar un disco, él también le produjo el primer disco, no sé, a Alicia Villarreal. Una gran persona. Y él fue el primero que llegó y me dio la oportunidad de entrar en contacto profesionalmente hablando con la música, de verdad, porque antes estuve en tríos, en cuartetos y me la pasaba trabajando en los bares, en el bar Don Juan allá en Gonzalitos, que se llama, en la noche era el Solo Faltas Tú, y el bar Don Juan en la tarde, y trabajaba en la tarde ahí, y en la noche me subía al Solo Faltas Tú, y en la mediodía me iba a México Lindo, un restaurante que estaba por allá, por la Pulga Río, creo que se llamaba México Lindo, no recuerdo este momento, y ahí trabajaba con grandes amigos, con el Johnny Garza, el Chalo, su hermano, grandes guitarristas, grandes músicos, y ahí cantaba música de trío. Y luego en la noche, pues, rolitas ya más de antro, en el Solo Faltas Tú, y me fui llevando. Juan es el que me da la primera oportunidad de estar en un contacto más cercano con la, más profesionalmente hablando, que el otro también era profesional, pero bueno, era como más materna, más, más, este, underground, como lo es. Underground. Y este, y este Juan H. Barrón tenía de compañero un señor que se llama, espero que viva, la verdad no sé, yo espero que viva, Jorge Vázquez, persona que sabe muchísimo de cuestiones editoriales, y él trabajaba en una compañía de MSM, donde estaba Pesado, Abracadabra, Okiroki, y, y este, yo llevé mi primer casetito, me, me recomendó que fuera con Jorge Vázquez, y fui con él, y se grabaron todas las rolas de manera inmediata. Este, me grabó Pesado, eh, Pesado me grabó Ayúdame, esa fue la primera rola que me grabó Pesado, que venía en esa caseta. ¿1993? Pues por ahí, 93, 94, por ahí, por ahí, este, Okiroki me grabó también, Abracadabra me grabó Humedad, eh, en ese caset también estaba un tema de, me duele estar solo, este, en la mafia, que luego le promovimos ahí con, con la mafia, porque había una cercanía con la familia de Juan, porque a él ya le habían grabado, Si Quiere Dios, Si Límite, y, y entonces me grabó el tema de me duele estar solo, entonces tuve la fortuna de que, de un solo golpe, eh, se acomodaron todos los temas que iban en esa caseta. ¿Qué sigue después de, 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 de ese primer caset? ¿Te pones a, a escribir más temas, ya como el lado de que, bueno, ya me grabaron este caset, no sé, ocho temas, déjame, déjame hago otros. Pues obviamente, obviamente te, te llenas de emoción, de, de, de saber, antes de eso ya había, promocionado mis temas, y obviamente te topas con, con el artista que no te escucha, que te dice, sí, déjame tu material, y después no, 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 no lo escucha, y no te llaman, y, bueno, eh, le inviertes un buen delán ahí, eh, 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 tratando de ir a un chorro de eventos, y ir buscando la oportunidad. Ya después de eso, nunca me he sentido presionado, tampoco por, por esa parte. Sí tengo un compromiso, a manera personal, de superar cada cosa que, que aquí hago, pero, viene de una manera natural, me presiono no presionándome, sacas, entonces es como que, me, me, dejo que todo fluye, que todo se acomode, soy, no soy de las personas que dicen, eh, dale, ya es tiempo que hagas esto que hagas, y yo, como que estoy muy hecho a mi tiempo, a mi paso, eh, a mi manera de, de ver bien o mal, pero siempre trato de, de seguir el, de dar el impulso o el paso cuando, cuando yo lo siento, cuando yo lo veo, ¿no? Entonces, pues yo siempre he tratado de seguir escribiendo, porque obviamente sigues viviendo, sigues teniendo experiencias, y entonces encuentras en la música, yo, de manera personal, encontré una manera de, pues, de, 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 de sanarme, de, de, de mis añoranzas, este, mis sueños, este, todo, todas esas cosas que de repente, eh, se te truncan en el camino, porque la misma vida es complicada, ¿no? Sí. Este, mi padre falleció cuando tenía tres años, eh, relativamente, pues solamente mi madre, entonces, pues situaciones complicadas, difíciles, y, 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 y uno siempre, siempre tiene experiencias que, que, que quieres dejar, ¿no? En, 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 en una historia, y entonces, pues, por obra de Dios, que me, que me regaló ese don de, de, de escribir y de expresarme de esa manera, pues las cosas se fueron dando, ¿no? Este, seguía escribiendo, y, y seguía promoviendo, y ya tenía un contacto más directo con las compañías, y te empiezan a buscar las editoras. Empieza que empieza a crecer ese, ese mundo. Sí, pues, obviamente, este, no es como que pase todos los días que un chavo llegue con, 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 con su material, y que todo lo que traiga, eh, eh, ahí como para promover todo, se le grave. No, no es algo que pasa, este, digo, sí pasa, hay gente que tiene un montón de talento, pero, por lo menos, yo no me daba cuenta que pasaba, ¿no? Entonces, me sentí afortunado por ese lado, entonces, te empiezan a buscar las editoras. Oye, yo tengo, este, este proyecto, y, ¿cómo ves? Y, ¿dónde estás firmado? Empiezan luego ahí los, los cocodrilos a, a tirarte las mordidas, ¿no? Este, afírmeme una exclusividad, y que, y tú con carencias, y te mueven el pandero, y que te voy a dar tanta lana, pero vente para acá, y, 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 y no veías, las letras chiquitas, sí, de los contratos que tenían una caducidad de 75 años después de muerto, güey. Entonces, imagínate el abuso que, que, que existía, el, el dolo que, 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 que había en esa parte, donde es una industria muy competida, eh, entiendo que todo mundo tiene que verse beneficiado en algún punto, pero, si era muy voraz, ¿no? Este, ver, y tú lo que quieres hacer era que te grabaran, yo quería que me grabaran, o quería que se me rola en la radio, ¿no? Sí. Y viví experiencias increíbles, pero el precio fue caro, era un precio muy caro de, de, después que vas creciendo y te vas empapando del tema, y te das cuenta que firmaste un contrato, hiciste una sesión de derechos de tu obra por 75 años después de muerto, eso es un abuso, ¿no? Y siempre la carrera del autor, del compositor, está muy, al final de la lista, siempre no, nunca se le da el reconocimiento, el reconocimiento siempre se lo lleva el artista, el intérprete, ¿no? Sí, sí. Cuando las personas que se dedican a hacer historias, a componer, a hacer canciones, como le quieras llamar, este, es como la materia prima, ¿no? No sé por qué no le dan ese, ese valor. El valor que realmente tiene que tú llegues a este proceso. ¿De dónde nace el éxito? Pues que de ahí parte, de ahí parte, o sea, la idea del músico, o del cantante, nace después de que escucha un tema, el tema lo gancha y ese le despierta una idea y una gana, y de ahí puede salir un gran proyecto que se vuelven increíbles y muy famosos, ¿no? Y siempre el autor siempre está relegado. Pero bueno, es una parte que vas aprendiendo y vas modificando. Ya llega un punto donde tú ya puedes poner los puntos sobre la sís y si no te gusta. Ya puedes defender lo tuyo. Pues no pasa nada, o sea, de verdad llega un punto donde te conviertes, lo que siempre fuiste que no te das cuenta, el dueño de tu obra. Entonces, gracias a Dios, este... Ahora ya es más reflejado el... No, pues gracias a Dios la familia Catoral modificaron los contratos y ahora tiene una vigencia un poco más... Flexible. Pues más válida de 15 años, 15 años como quiera. No lo llevamos. No, pues como quiera piensas en que los vas a vivir y que lo puedes ir controlando, ¿no? Ya luego te pones vivo y dices, ¿qué? Oye, yo te voy a hacer mi obra, pero te la doy solamente por este tiempo. Si la quieres y no la quieres, no me la grabes, no me importa. Y se me hace el contrato y me regresas la obra, ¿no? La obra no es tuya. Yo te la estoy prestando para que tú la ejecutes y hagas tu business. Yo donde yo también participo y hago mi business, ¿no? Pero ya uno pone las cosas como de otra manera, ¿no? Pero sí hay un montón de temas ahí que se quedaron atrapados en esos contratos. Pero bueno, estamos en proceso de que eso cambie. De que eso cambie. ¿Cuántos temas podemos hablar que tienes en la actualidad? No los que se han quedado, los que dices, bueno, me acuerdo que he hecho tantos. La verdad, no tengo el número exacto, pero te puedo decir, ahora en pandemia escribí 86 temas. En pandemia. No, porque fue la pandemia. En pandemia fue un tiempo donde tuve el tiempo, la redundancia de sentarme a escribir, a experimentar. Me la pasé la mayoría del tiempo en los Estados Unidos y pues me la pasé escribiendo, dándole la ronda suelta. Hice muchos temas de diferentes géneros, con arreglos diferentes. Hice temas con mariachi, hice temas de pop, hice bachatas, hice cha-cha-cha. ¿Histe el tiempo de hacerlo? Pues no tenía otra cosa que hacer. Entonces, relativamente había toque de queda, me acuerdo, como a las nueve de la noche. Entonces, salías por lo que tenías que salir y ya a las nueve ya no podía andar nadie en la calle. Entonces, tenía un montón de tiempo como para sentarme y me sentaba al piano, en mis computadoras y pues a experimentar. Y tengo, nomás ahí te digo, más de 80 temas y grabados, no sé, te puedo hablar arriba de 350. Grabados. Ajá, y de los cuales, no sé, Intocable me ha grabado 176 a lo largo de la carrera de Intocable. El primero fue Coqueta. Y de ahí, bueno, le siguieron, soñador eterno, sueña, miedo, costumbres, este, ya ves, cómo te atreves, miedo, pues un montón, un montón de temas. Qué padre, que de esta situación tan grande, tener un grupo como Intocable que confía en tu carrera, como mucho digo, porque hablas también a lo mejor de pesado, invasores. ¿Quién más? Podemos hablar ahí de tantos grupos que hay. ¿Duelo? Sí, duelo, invasores, cardenales, traileros, Límite, la mafia, Liberación, pues un montón de grupos que me han hecho el favor y han confiado en lo que yo he hecho. Bobby Pulido también, es otro de ellos, era Monrón, es un montón de gente que me ha hecho el favor y ha confiado en lo que yo he escrito. Y he vivido experiencias increíbles. Me acuerdo que cuando yo formaba parte de las filas de Pegaso, de Mino Reina, nos tocó ir un día al festival ahí en el volcán y estaba justo pesado tocando antes, cuando nosotros llegamos al estadio. Estaba obviamente lleno, toda la cancha, todo el estadio. En esos momentos de Viva la Radio en aquellos tiempos, ¿no? Sí, de Viva la Radio. Completamente lleno y ellos dejaron tocar y estaban cantando el tema de Ayúdame, que lo trabajaron también y el tema gustó y funcionó súper bien. Y escuchar a toda esa gente cantando, mi rola, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Obviamente he vivido muchísimas y las atesoro todas. Con Intocable tengo una muy buena relación. De hecho, conocí Intocable cuando yo trabajaba con Pegaso en Austin, en el carnaval, que todavía existe el lugar. Y nosotros íbamos encabezando ahí, bueno, Pegaso. Y Intocable estaba arrancando con el proyecto. Ahí conocí, identificaba mucho a Johnny, porque Johnny yo escuchaba su música cuando él andaba con Chamacos de Jaime de Anda. Y después ella me presentó a Ricky y ya nos quedamos en que sí, coquete, que se las mostré, que dámela. Y luego ya me fui, no se las di. Nos fuimos a coincidir en la florida y la canción. Sí, después nos ponemos de acuerdo y me volví ahí. Lo volví a coincidir con ellos. Se fueron a comprarse una casetera. Y dijo, no te vas a ir, güey. Ahorita sí la vas aquí y me la vas a grabar. Y así fue como ellos estuvieron en el primer tema, que yo les dije, el primer tema es el tema de coqueta. Y de ahí, bueno, nos hicimos buenos amigos y seguimos trabajando, ¿no? En todos los discos, o en la mayoría de los discos, la menor cantidad de temas que me grababan eran cuatro temas y la mayor cantidad de números que me han grabado en un solo disco, nueve temas. Nueve temas. De 12 o 13 que incluye en la producción. Así es. Y siempre ha sido una comunión muy padre de ir a los ensayos y ser como un elemento más del grupo, ¿no? ¿Te hacen parte de la grabación? Sí, sí, sí. Yo ya me montaba con mi pianito y todos estábamos ensayando y todos estábamos formando parte del ensayo y proponiendo y te escuchan. O sea, hay una buena relación, ¿no? ¿No es nomás dar la edad y te la doy? No, no, no. De hecho, nunca he sido de ese tipo de autores de pues ahí te voy a mandar un CD, una USB, un casetito. No, no, no. No, no. Yo sí necesito tener algo más. No por condición, solamente porque es como mi manera de trabajar, de conocerte, que es la parte donde andas flaqueando, cuál es la idea que tienes de sacar un disco, de grabar un disco, a dónde quieres llegar, para dónde. Y si yo tengo algo que te pueda servir, pues yo busco entre mis cosas y te lo comparto, ¿no? Y si no, pues no, no pasa nada. Pero eso de mandar, no, se pierde en el camino. Y para cuando acuerdes la grabó alguien más y no la grabó la persona que a ti te interesaba. Le cambiaron, le hicieron. Entonces, la verdad, es complicado. Nunca lo he hecho. Siempre con todos los artistas, con pesador igual. Y me montaba en los ensayos. Iba a la casa de Pepito cuando vivía en la colonia terminal. Nos sentábamos ahí a ver rolas. Y digo, todavía tengo mis libretas de hace 30 años. Tengo libretas ahí con las pastas todas a punto de caer, hojas desprendidas, con número, qué género era. Hay muchas que ni me acuerdo. Si las agarras así como que... Sí, pero todavía las tengo. Tengo esas libretas. Tengo esas libretas donde yo ponía mis borradores y rayado. Y después, pues no, y con cambios y con el cifrado. Para que a mí no se olvidara la secuencia de la armonía. Pues no sé, encontré mi manera y todavía tengo todas esas cosas. Entonces, he disfrutado bastante esa faceta desde el primer día. He cometido muchos errores por las ganas de que me graben y demás. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Se ha cumplido la parte. Todo ha funcionado y la gente que no ha hecho bien su trabajo, pues ya lo está pagando. Entonces, todos estamos tranquilos por ese lado. Viene la parte, obviamente, que decíamos ahorita del premio musical a la agrupación, que siempre ha sido así. Que el grupo está nominado en los premios tal, por el tema tal, por la canción del año tal. Pero también eres ganador y eres parte de unos premios que son BMI, que compites cada año con compositores de todos los géneros. Y han sido, tu historia es parte de esos premios. Sí, gracias a Dios, soy agremiado de BMI y tenemos reconocimientos por las canciones del año, por las canciones más tocadas. Ha habido premios, por ejemplo, en la parte editorial, donde se premia como doble por ser la editora del año. Y obviamente tú sumas con tus galardones. Y padrísimo tener ese reconocimiento, es satisfactorio. Pero no hay nada mejor que una persona extraña se acerque contigo y te diga, esta historia me encanta, yo viví una situación así y me ayudó a salir adelante. Eso a lo mejor suena muy cursi, muy trillado, pero es 100% real. Cuando llega una persona y te dice que le dedica tu canción a sus hijos, que con tu canción recuerda a su pareja que la dejó, que terminaron, o la persona que falleció y ese tipo de cosas. Ha habido personas que se han acercado a mí y un día llegó una chica sin cabello y me dijo, pasé una crisis increíble con cáncer y demás, pero escuché una canción que se llama Sigo de Pie y con esa rola me fui para arriba. O sea, se agarró, digo, le tocó posiblemente a la canción de la firma, el Sigo de Pie, le pude ver todo quizá otra, pero con esa fue con la que se identificó y decidió echarle ganas y salir adelante y se tomó el tiempo de ir a una presentación y dejármelo saber. El mejor premio. Y tú sabes que todo lo demás está padrísimo, de hecho no soy tanto en andar como en alfombras rojas y ese rollo, no me gusta tanto esa parte de la industria, muchas cosas reales y hay muchas cosas que no convivo con ellas y entonces, pero que alguien llegue y te diga eso o que te escriban a tus redes, hoy en día que es una manera de comunicarnos súper rápida y todo el mundo tiene acceso a compartirte cosas, que te cuentan un montón de historias y te agradecen, eso es lo que vale la pena y es lo que estoy seguro que es lo que me va a llevar a trascender, que al final del día desde que empecé en la música es lo que siempre he querido, trascender, nunca me ha gustado o nunca he pretendido ser parte de un movimiento de música, nunca he querido ser un autor de moda, no me llama eso, a mí me interesa ser parte de la historia de la música, es una pretensión muy grande, pero bueno, ya tenemos 30 años, en estos 27 años yo ya me aventé mi tiempo con el Pega Pega, mi historia con Escándalo, mi historia con Taurus, iniciamos el proyecto de Límite, entonces yo creo que todo ese tiempo nos ha ayudado y hemos permanecido y seguimos ahí, todavía vas a algún lugar y la gente te identifica y sabe quién eres y conoce tu trabajo y eso me pone bien. Es el mayor gusto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, soy una persona que no me gustan las pretensiones ni pretendo ser nadie más, soy una persona, digamos que hemos tenido la oportunidad de convivir y la neta no tengo como que una máscara ahí en frente de mí, no me interesa si al vecino le va muy bien, no me interesa si le va mal, si le va mal puedo tener empatía con él y si está en mis manos me puedo brindar sin problema, pero la gente de presunciones y que anda, la neta, cuando tú sabes lo que eres, bueno, no quiero decirlo de esa manera, pero yo creo que el mismo trabajo que hemos hecho, lo que se ha demostrado a lo largo de la carrera, pues ha marcado a mucha gente que ahorita está en los cuernos de la luna y cuando se acercan con uno tienen el detalle de venir y felicitarte y tienen el detalle de venir a decirte que escuchan la música en la firma y que conocen la obra que he hecho a lo largo de mi carrera como autor y se los toma bien, se los toma bien que tengan el detalle, esos artistas que son los que la andan reventando en todas partes y que se tomen el tiempo de verte pasar y decir, maestro, lo felicito y que... Me gusto conocerte. Yo, claro, entonces está padre, está padre que tengan ese detalle, se los tomo a bien y a mí no me genera nada más que un agradecimiento, principalmente con Dios y que me ha permitido que he tenido una constancia y me ha seguido regalando año tras año historias bonitas que compartí con la raza. ¿Estuviste con el Pega Pega y hiciste también éxitos, canciones tuyas con el Pega Pega? ¿Has pasado de trabajar con ellos? ¿Grabamos la primera rola? Yo entré porque fui a promover mi música con ellos y me llevaron al estudio Estudios Cadena, lo estaba grabando Ramón Daniel, para descanse, vocalista de los Vicos, gran compositor de grandes rolas, también del Pegaso. ¿Ramón Daniel fue donde grabó también Ramón Ayala o no? Pues ahí todo el mundo grabó, todo el mundo grabó, desde artistas del pop, todo el mundo grabó en Estudios Cadena. Y yo fui ahí a promover mis rolas y obviamente pues las tenía. A ver, ¿la montamos? Me decía Emilio, ¿la montamos? ¿Cantas? Sí, sí canto. ¿Qué onda? ¿La montas tú? Sí, pues ya te la sabes y sabes para dónde va. Sí, sin bronca. Y ellos estaban pasando ahí un cambio de integrantes, de integrantes y me oyeron cantar y les gustó y dije, ¿por qué no te quedas? Estás jalando. Yo estaba todavía con el tema de Tauros que habíamos terminado y empezamos el proyecto El Límite y estábamos en eventos privados trabajando con Jorge Lozano que también le mandó un fuerte abrazo, una institución dentro de la música de eventos privados. Y ahí empezamos con él a trabajar, que bodas, 15 años y demás, y Alicia, las rolas de Alejandra, ahí ya dábamos y luego a mí me salió la oportunidad de ir a promover ese tema, temas con Pegaso y que me ofrecieron el puesto de cantante. Obviamente Milo siempre fue la voz principal, pero siempre había tenido otro cantante, ¿no? Había salido El Títere y después entró Ramón, estuvo un tiempo y él ya no pertenecía al grupo y me hizo la invitación y ahí me quedé. Ahí me quedé a formar parte de las filas del Pega Pega que ahora es Pega Pega, pero era Pegaso. Traía mi corte de cabello y la chica, o sea... ¿Toda la moda? Traía todo el mood pegacero. Entonces, fue una temporada, una época muy bonita. De hecho, me dio la apertura de conocer un montón de artistas que luego me grabaron. Entonces, súper agradecido con Emilio, con todo el equipo, conocerlos a la mayoría de los fundadores, porque me tocó estar con Vinicio, que tocaba la batería. Me tocó estar con El Panal, que tocaba El Güiro, Pascance, Juventino. Y estaba Javier, que hace hasta el día de hoy las segundas. Emilio. Y había personas ahí que eran de reciente ingreso, como yo. César Antunes, estaba Lugi en los teclados, que todavía sigue con ellos, con el órgano. Y estaba Mario en las percusiones. Entonces, tuve una época increíble. Y bien fuerte la música en los años. No, 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 todavía hasta el día de hoy es música que gusta y que tiene una esencia y un color muy especial que nadie puede emular. Todo el mundo puede tratar de imitar, como luego dicen ellos, pero interpretarlo como ellos no se va a poder jamás. Entonces, conocí mucha gente, conocí muchos lugares, Estados Unidos, México, obviamente. Convivía increíble con toda la raza del staff. Y yo les decía, cuando voy a hacer mi grupo, cabrón, no sé si me los voy a llevar, vamos a jalar juntos. La lapa está buena, padilla y leche. Y gracias a Dios, cuando estuve con la firma de raza con la que yo le decía ese rollo, trabajamos juntos con el Botas, con el Chabalote, con la vaca, por eso animal era con la vaca, con el topo. Es ilógico que... Sí, todos tenían apodos ahí de animales. Y de verdad, trabajamos juntos por muchos años. O sea, con la raza que yo convivía del staff y que les decía, Juan, un día voy a hacer un grupo y vamos a trabajar juntos. Y se dio eso. Y todo hasta el día de hoy, la tortuga... Ya te decían, está bueno. Sí, nos hicimos muy amigos y trabajamos juntos con la firma. Entonces, a Pegaso le debo muchas experiencias muy lindas. Ya luego viene el tema de querer seguir mis sueños. Porque ahí obviamente me encantaba el concepto, pero pues era el concepto de Pegaso. Y mejor ser... ¿Cómo se dice? Cabeza de león que cola de ratón. Entonces, pues me aventuré y dije, no, pues voy a hacer un proyecto. Me puse a armar las rolas del primer disco y con uno y con otro no tenía los elementos, pero yo ya tenía mi disco. De cierta manera, muy bien estructurado. ¿Y eso ya es para dónde? ¿Para dónde iba lo que querías? Sí, sí, sí. Yo me daba la tarea de tocar los teclados y lo hacía. Vaya, pues como yo podía, ¿no? Sí, sí. Tenía el 80% del disco completo. Digo, tenía él siempre. Luego conocí a mi compadre, Aarón Martínez. Saludos a mi compadre. Y que le mandamos un saludo a mi compadre. Y él también es muy buen autor. Y entonces empezamos a compartir. Próximamente lo va a traer para acá, Aarón. Ándele, pues. Y empezamos a grabar también rolas de él. Y empezamos a conocer, pues de a poquito, primero Juan Cárdenas. Bonito. El pollo fue el primeritito que entró. Y él conocía a Adrián y a Adrián a Mauro. Y nos fuimos ahí medio relacionando. Luego Jorge Vázquez también un día me dijo, oye, ¿por qué no? ¿Le voy a hacer un grupo? Porque hay un grupo en Guadalupe que toca muy chido. Este, ¿por qué no vas tú? Y nomás te integras como cantante y ya se acabó. Y fui a la casa de Aarón. Justo ahí estaban ensayando. Y, pues, grandes chavos, buenos músicos y todo. Pero, pues, tampoco era como mi idea, ¿no? Entonces, como que. Sí, estoy trabajando por lo mío. Sí, entonces, este, ya después le hice la invitación a Aarón de que se formabas parte de lo de la firma. De hecho, ya tenía el nombre. Ya se llamaba la firma antes de tener el grupo. Hablamos ahí de, bueno, viene 1997. Ando adelantando. Párame, güey. Sí, sí, espérame. ¿Por qué? 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 Pues que todo esté separado porque la otra te va a ser muy fea, como la Echeverría. Oye, se parte. Oye, Padilla, hablando de 1997, 1998, viene un disco de la firma que se llama Como Una Estrella. Sí, señor. ¿Hay ingresas que alrededor de 12 temas, todo de composición tuya, para hacer ese disco? Había un tema ahí escrito por un primo hermano mío, Pascanse, Fernando Villarreal, Buscando un Amor. Y los demás sí, no me acuerdo si ahí vienen temas de mi compadre Aarón. Yo creo que sí, sí, viene el tema de mi compadre Aarón también ahí. ¿Fue el primero? Fue el primero, el de Como Una Estrella. Ahí vienen temas que fueron sencillos. Se desprendió de ese disco como punta de lanza. La Culpable, Mía, Por Tenerte, Pienso en Ti. Fueron las cuatro rolas que... ¿Gancharon? Sí, firmamos con Sony Music, que nos arrimó Juan H. Barrón. Con la gente de... Volvió Juan H. Barrón. Sí. ¿A ser parte de...? Sí, 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 es una parte muy importante de mi vida. Le tengo un gran cariño a él, un gran recuerdo, a su familia. De repente saludo ahí a algunos de sus hijos y me encanta saber que están bien y que siguen con el legado de su papá, que Juan, mi respeto para él, él es un gran autor y una gran persona. Y él nos metimos ahí primero con lo de Taurus, él nos metió a Sony Music y conocimos a Romeo Martínez, que en ese tiempo era la persona que estaba encarga ahí del talento. Y después nos quedamos, coincidimos con el tema de la firma en esa compañía. Y pues todo bien, digo, dentro de lo que cabe, todo nos fue bien. Fue hasta el segundo disco cuando grabamos Cómo Olvidarla, La Llamada, ojalá. Eso fue lo que ya nos empezaron a ver de una manera más en serio. Más en serio. Y la gente nos empezó a arropar y le gustó lo que estábamos haciendo. Entonces fuimos de las primeras bandas que empezamos a hacer un crossover en las estaciones de radio de música grupera, que siempre me ha molestado mucho. Se me hace muy periorativo. El término. Sí, muy periorativo, este grupero. Entonces, ni siquiera es un concepto, no existe como género grupero, porque me imagino que juntamos un grupo de personas. Y lo sacan, ¿verdad? Y la verdad no tengo la menor idea, porque no tiene nada que ver con ningún género. Empezamos a hacer un crossover ahí en las estaciones de música pop, con el tema La Llamada, y ojalá, que Junior Cabral, que es un muy buen tipo, un gran músico y gran arreglista que ha colaborado con un montón de gente, él se aventó a la tarea de producir esos dos temas en una versión de pop, La Llamada, y ojalá. Y empezamos a darle duro. Vivimos experiencias increíbles con ese disco. De verdad que me da mucho gusto y de repente llega la añoranza ahí de esas cosas que vivimos, llegan los recuerdos increíbles. Sí, íbamos a una firma de autoros, por ejemplo, a Zaharis, que estaba en Paseo La Fe, por ahí. ¿Habieron La Fe? No sé. En Morelos había otra, en la calle Morelos. O sea, no sé, ahí hicimos un showcase ahí en los Zaharis, y cuando vamos llegando, no manches, había, no sé, cinco, seis, siete mil gentes en el estacionamiento. Me acuerdo que todos traíamos como pulseras, entonces todas las chavillas se aventaron chingados pulseras. O sea, juntábamos botes llenos de detalles de la gente que nos daba eso. Y me acuerdo que la camioneta que nos fuimos la rayaron toda, le quebraron los vidrios. O sea, aún anda... Una euforia. Muy loca, güey. En Morelos también nos pasó una firma de autoros, igual nos perseguían. O sea, estaba bien loco, güey. Allá en Escobedo, no voló, no sé, sin un grito, en un evento político, no tengo la menor idea, güey. Tuvieron que sacar en un camión de tres y media, güey, redilas. Nos pasamos brincando así, este, coches y... O sea, vivimos un momento muy padre con ese disco que se quedó para siempre, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy nos sigue favoreciendo porque son rolas que a pesar de que tienen 25, 26 años, el tema de La Llamada no suena como viejo, ¿no? No suena como que la rolita del recuerdo, ¿no? Un toque así, ganche. Es un tema que la gente quiere mucho y puedes ver a gente que la escuchó cuando recién salió y después se la fueron ahí como que pasando la estafeta que a los hijos y demás, ¿no? Entonces hay un chorro de las nuevas generaciones que les gusta mucho la rola y la dedican y no permite que se haga vieja, ¿no? ¿Puede ser un himno de La Firma, La Llamada? ¿Puede ser como La Bandera? Sí. ¿La Bandera? Yo creo que sí. Pero creo que fue el comienzo de muchos temas que se volvieron como icónicos para toda la gente que sigue la música de La Firma. Porque puedes aventarte rolas en el escenario como buena suerte que nunca fue sencillo y la gente grita de una manera increíble, la canta de una manera increíble y con un montón de rolas que ni siquiera fueron sencillos y la gente está contenta con eso. La verdad, la disfrutan, la cantan, se la pasan bien con esas rolas. Y de repente que metemos algún tema que me han grabado a mí otros grupos, también les gusta como que la manera como se las contamos esa historia y también les gustan las... como que las adoptan y me parece algo increíble que puede haber tanta comunión en muchísima gente por una historia, por un tema, ¿no? Por una canción. Me ha tocado ser parte del éxito de La Firma. Me has invitado a ver los eventos que te agradezco por toda la confianza, por toda la amistad que hemos hecho. Al contrario. De todo corazón, gracias. Y yo le he platicado en la casa con los amigos de que una agrupación que tiene más de 25 años sin nunca cambiar su manera de trabajar o de estructurar la melodía, que es una agrupación romántica, un romántico con unas músicas muy notables, muy fusionadas, muy alegres, muy bonitas, que a pesar de que, como dices tú, está lo grupero, está lo norteño, está en los corridos, digo, sin hablar y sin decir de las modas, pero no has cambiado, no ha cambiado la firma esa manera romántica que por más de 25 años la gente ha adoptado, los llenos en la arena, los llenos en el domingo, los llenos fuera. Y es tú, ¿cómo ha sido para ti la satisfacción de decir, he trabajado por un medio romántico que he levantado la bandera de decir, tengo 25 años siendo romántico? Y aquí está la muestra de que... Siendo yo. Siendo yo. Y la muestra de decir, aquí está lo que yo quiero ser y lo que sigo luchando, ¿no? Yo creo que la mayor bendición que puedo tener es seguir conservando la autonomía. Somos 100% autónomos. No viene una mano extraña a decir, ¿qué vamos a hacer? No viene a decir a alguien, ¿cuándo tenemos...? Ahorita en los tiempos la gente consume música como nada, no valoran nada. Nomás le pueden decir en la letra. Haces, no sé, no cualquier cosa, porque me tiría si dijera que cualquier cosa funciona. Pero no hay manera de que... Yo como oyente decir, ¿cuándo me voy a llevar una de esas rolas a mi vida, cabrón? O sea, ¿qué clase de vida tengo que tener para llevarme una rola de esas, cabrón? A lo mejor puedo estar en la fiesta un día y la paso genial escuchando las rolas, ¿no? Pero ya después de eso, pues no, o sea, no me la voy a llevar a mi... No me la voy a llevar a mi casa, o sea, no se la voy a dedicar a nadie, no la voy a cantar yo solo. A mí que sí, yo soy... Pues no es cierto, no soy, cabrón. O sea, no puedo vivir una mentira. No puedo hacer eso. Entonces, tener autonomía, ser autónomo es lo más increíble que te puede hacer, que tú escoges tus tiempos. Tenemos 26 años de carrera y tenemos 13 discos, cabrón. O sea, hacer un disco para nosotros es sagrado, es la parte más divertida, es escoger dónde voy a grabar, con qué procesos, cómo voy a fusionar, de dónde voy a sacar el recurso para, sin perder la esencia, el color de la música de la firma, evolucionar. Y yo creo que el estar con los ojos atentos a escuchar todo tipo de música te da esa apertura y tener la autonomía te da la oportunidad de que lo realices. Y hacer una mezcla de instrumentos, no sé, yo te puedo asegurar que para sacar un sonido con una rola de la firma hemos usado 7, 8 teclados, cabrón. Desde un M1 y un Trinity de 1997, güey, hasta con un Mug, un Gaia, un Ovation, este, con sintetizadores actuales, ¿no? Y mezclarlos para que suenen como un solo instrumento, un solo sonido. Eso es bien divertido, güey. Pero es lo que te mantiene en, 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 pues, al día, ¿no? Con, con la gente, la gente no se da cuenta, pero escucha y dice, hay algo ahí que me hace agradable, ¿no? Y es porque hay un montón de cosas ahí metidas, leads que se usan como en el pitch y los procesos cada vez más naturales, sin, 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 sin aprovecharnos de la, no abusando de la tecnología, más bien como rescatando el sonido real de una batería, el sonido real de un bajo texto. Este, lo comentaba, hay una rola que grabamos, este, que utilizamos tres bajos diferentes de sonidos completamente diferentes en una sola rola, que luego el ingeniero se da la tarea de ponerlos como que parejos, pero realmente son tres instrumentos diferentes o tres bajos diferentes. Entonces, los tomes, hacer como un Frankenstein de una marca de uno y otro y otro y, esa parte experimentar. Un monstruo, inventar un monstruo para que sea. Pero, pero con un resultado que a ti te gusta, ¿no? Y todavía terminas en la producción y dices, chinga, la hubiera hecho. Me hubiera metido esto. Sí, esa parte nunca se acaba, ¿no? Y todavía hay rolas que escuchas, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice esto otro? Pero, muy poquitas cosas. Sí. Porque sí nos tardamos en hacer un disco. Me ha tocado, me ha tocado estar. Nos hemos metido al estudio 12 meses, cabrón, 9 meses, neta. Y es lo mejor que me ha pasado. Sí, porque a fin de cuentas, como dices tú, día a día, hablemos de las plataformas que hay ahorita, Spotify, YouTube Music, Apple Music, son muchos, los nuevos grupos, un respeto para todos, pero hay rolas ahorita, en la tarde, en la mañana, en la noche, y hay muchos grupos que, si no, meto mi rola para el 5, el 7 ya no puedo, porque sale el 8, y porque dices tú, hey, salieron 10 rolas en un día, güey. Es que, es que mucha, no, y te vas a hablar con un agregador y cada viernes salen más de 5 mil. Y te dicen, hoy vas a meter la tuya porque mañana va a ser otro chingazo. Cada viernes pueden salir 5 mil o más de temas. Y bueno, yo creo que los mismos tiempos y la industria te permite, sobre todo la tecnología, te permite, pues, tener un estudio en tu casa, hay un montón de interfaces que te funcionan para hacer lo que tú quieras y tienen una muy buena calidad como para poderse trabajar con ellas, con alguna agregadora o demás, ¿no? Y hay gente muy responsable, pero hay gente que solamente está buscando tener fama, no está buscando tener una carrera como artista. Consolidarse como un artista. No, no, quiere tener fama, quiere tener la vida de alguien más que ya es exitoso, ¿no? Sí. y adopta, es increíble cómo adoptamos este, hasta formas de hablar de otras partes. Las modas. Es increíble cómo me tocó estar en, hace unos quince días, o sea, en Las Vegas, en una junta de empresarios y ver cómo se se desarrolla y cómo está la cosa. había una persona que estaba caracterizado como una persona que es muy exitosa ahorita y él tenía toda la actitud de esa persona y la gente que estaba dentro de la, empezando a tener un proyecto que lo trataban como si fuese el original, cabrón. Tomándose fotos y él haciendo todo. Era increíble para mí estar viendo a una persona que quería notar la vida de alguien más. Qué loco, ¿eh? Es increíble cómo, cómo en la música eh, ok, todos tenemos influencias, todos tenemos que tener como que un punto de referencia y decir, me gustaría hacer eso, ¿no? ah, entonces voy a trabajar por lo mío, voy a trabajar por lo mío y voy a ser auténtico y le voy a echar ganas, lo voy a emitar en todo el empeño y las ganas que hace, ¿no? Para un día hacer ese, para un día hacer esa parte. Pero, pero, pero es increíble cómo si hoy en día muchos de los proyectos nuevos, si no dicen su nombre en medio, no, no hay manera, no hay otra cosa que los identifique, cabrón. Y hay gente con talento, que tiene muchísimo talento, lo importante para toda la gente que quiera hacer algún proyecto y que tienes que ser auténtico, no hay, no hay segundas partes, no hay, no hay clones, no hay, eso no funciona, cabrón, eso no funciona. Conozco muchos grupos que les va muy bien este, imitando lo que hace alguien más y como los arremenan también y los imitan también que le bajan el costo y entonces también los empresarios dicen, ah, pues no gasto en el original esta lana, pero mejor me traigo este que canta la misma Rolans, o sea, hay que tener dignidad. Se ha perdido un poco esa parte. No, se ha perdido muchísimo, lo importa, hay muchísimo talento, de verdad, en México y en todas partes del mundo hay muchísimo talento, como luego decía una frase en la película de La Rata Tuil, no cualquiera puede tener un gran talento, pero un gran talento puede estar en cualquier parte, entonces es muy cierto, hay mucha gente que tiene un montón de talento, pero falta, a veces uno se le acaba la fuerza y las ganas porque ves que es más difícil para quien llega con el tema inédito, para el que llega con su nueva propuesta, ahorita todo es como que consumismo, consumir, la gente no se prende ni las rolas, no le das tiempo de que la rola tenga su proceso, ahorita los artistas tienen una carrera como de dos años, tres, una racha, una época, o sea, no, no hay más de esa racha del boom porque donde poquito que se atoraron llega otro y entonces tú ya no, ahora tú acá, la gente también no es tan fiel, o no todos, no puedo generalizar, pero yo creo que es la manera en que vivimos todo muy las carreras, todo deprisa, todo el celular, todo por aquí, todo por allá, y hay que aprovechar toda la tecnología y las herramientas para lo bueno, obviamente, para que te favorezcas, pero creo que nosotros hemos sido afortunados que después de 25 años de carrera y yo un poquito más como autor, seguir todavía pues como en la batalla, y sobre todo lo más gratificante es seguir haciendo lo que más me gusta, como yo lo quiero ver, como yo me lo imaginé, bien o mal, es lo mío, pero es es algo que me reconforta, es real, yo escucho a tu narro y le digo que padre el arreglo ese, el sonido, que chido, sé lo que viene, el remate, que padre, que chingón, y todos colaboran y todos son importantes, todos ponen su grana arena, tú estás chingón, pero cuando, cuando tú te sientas a ver lo que tú hiciste, tu trabajo y dices tú, qué padre, y quieres cambiar cosas que ni siquiera son, están perceptibles para cualquier oído, tú porque lo hiciste y porque sabes dónde pudiste mejorar y porque escuchaste un detallito, pero no, la mayoría de la gente no lo percibe, no porque no, no, porque lo escucharon tal como va, ya la están acostumbrados a oírlo así y uno, bueno, está un poquito más atrás, no porque seamos mejores. No, yo me considero, como dices tú, yo me considero que pongo una rola en el carro y vas oyendo y lo, el bajo, el bajo es esto, el cencerro, y a veces lo puedo platicar con alguien, es que es un remate y acierta, pues oye, todo igual, no, escuchan la bocina aunque no te la voy a cambiar para que se haga todo el grave, pero yo voy escuchando la parte que va haciendo que aquí. Hay mis oídos que no son tan perceptibles a eso, y uno, bueno, nunca está conforme, me había cambiado esta palabra, ¿por qué no hice esto? Pero bueno, ¿por qué no le bajé este instrumento y le subí a este ahí? No sé, pasan detalles que nunca estamos conformes, pero estoy muy contento con la carrera que hemos llevado, y yo por mi parte como autor también estoy muy satisfecho de lo que he hecho, si tengo unas que repete no me gusta, sobre todo, hay una que está grabada de hecho, y tengo un amigo, no grabando, que también es un gran autor, Osvaldo Villarreal, siempre me dicen, oh, me encanta esa rola tuya, la del bikini open, imagínate con el pinche, no me quedan, que el bikini open, pero la grabó el pega, pega, vaya, y según a él le gusta, yo digo, no, ¿andás en el Spring Bay o qué? No, pues no sé, fue de las primeras rolas que hice, entonces, no es que no esté de acuerdo, sí me gusta, todo en general, pero son rolas que hice, chingapú, ¿cómo llegué yo a hacer esa rola? El bikini open, el bikini open, yo no le puse el nombre, el nombre se lo puso, se lo puso Ramón Daniel Pascal, pero estoy feliz, estoy feliz con todas las rolas que tengo, con todas las rolas que no he grabado, con todas las rolas que no he terminado de escribir, estoy contento, estoy contento con esa parte, he disfrutado, todavía hasta el día de hoy, llego, agarro la guitarra y la disfruto, llego y me siento al piano, lo disfruto, me siguen doliendo las rolas, me encanta lo nuevo que he escrito, que son tan diferentes entre sí, con los géneros, con todo lo que experimenté, y me encanta lo que escucho, y me mueven las fibras, y eso es un buen termómetro, son las que no están grabadas, son las que no he promovido, son las que tengo ahí, llegará el momento de compartírselas a alguien, o de que las grabe la firma, no lo sé, he tenido muchas ganas también, de hacer mis versiones, como cantautor, de rolas que me han grabado, de rolas nuevas, en un concepto diferente, obviamente sin dejar la firma ni nada, solamente un gusto propio, un gusto de escuchar mi obra, con otros arreglos y de otras formas, y bueno, espero que conforme pase el tiempo, vaya teniendo la oportunidad, de hacerlo, es algo que, ya tengo mis borradores y todo, y me encantan, de verdad me encantan, me encantan, rolas con mariachi, rolas así como, andreras, poperas, me gusta, me gusta eso, y creo que, hay rolas muy interesantes, ahí que pueden ser algo, algo bien, algo bien, entonces, pero bueno, a los tiempos de Dios, son los que, nos tenemos que manejar, entonces estamos dejando, que las cosas fluyan. ¿Qué consejo le da Luis Padilla, a los nuevos compositores, a ese compositor, que busca entregar su canción, que busca decir, aquí estoy, wey, ¿qué les puedes decir tú a los jóvenes? Porque hay mucha raza nueva que, oye, no tienes el teléfono, para que le pueda llegar la canción, claro, quisiera tener el teléfono de todo mundo, pero tienes que hacer tu trabajo, es complicado, siempre tienes que luchar, siempre tienes que batallar, y no es porque tengas que hacerlo, ¿no? Como que es parte de tu mismo crecimiento, ¿no? Para que valores, eh, lo que estás haciendo, y cuando, logras algo, que te grabe alguien, que te escuche, alguien que le puedas dar tu material, es un logro, y no lo disfrutas, si no, si se te da, de manera fácil, yo lo único que pudiera decir a cualquier persona, que quiera ser compositor, autor, que quiera cantar, que quiera, este, formar parte de una banda, ser un artista independiente, lo que quisiera hacer, lo, lo único que les puedo decir, es que sean auténticos, no, no está padre seguir los pasos a nadie, no hay como hacer tu propio camino, y que la gente, que te siga el paso, eso es lo más, lo más padre, lo más reconfortante, lo que, lo que yo pueda decirle a alguien, quieres hacer música, a la con dignidad, no seas hipócrita, con lo que quieras compartir, esto se vuelve un negocio, por añadiduría, por, por un resultado, de ser tú, no buscas tener un negocio, para luego ser un artista, ahorita está como el proceso, como que al revés, al revés, te quieren hacer, feria, cabrón, quieren ser famosos, vestirse de marca, que los, eso es lo que está, que me vean, nada más, no, y lo, el primer impulso debe ser, quiero que me escuchen, el primer impulso es, quiero, liberarme de, esta situación, y yo voy a escribir música, y voy a hacer música, ser auténtico, admirar a quien tú quieras admirar, pero tú, hacer tu propio camino, que hubiera sido, Luis Padilla, si no hubiera sido, médico veterinario, hubiera sido médico veterinario, sin duda alguna, sé que te gustan mucho los animales, los perros, me gusta muchísimo, los perros sobre todo, tuviste cantidades, perros, tuve más de 100 perros al mismo tiempo, caballos tuve también como unos 29, montabas, montabas uno, cuando tenía oportunidad, si me iba a mis cabalgatas, siempre andaba en Estados Unidos, y me iba allá a seguir día en día, a comprar bocados, y a comprar sudaderos, y sillas, y riendas, cabezadas, de todo, cabrón, este, vendas, no, 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 te metiste el papel, yo, me compré, me compré un camión de tres y media, para ir yo, por las pacas, de NK 37, allá por pesquería, este, me traía, alimentos de por allá, de por viajueras, compraba dos toneladas de vitality, cabrón, por mes, de, de, de vitality, para, para, para los caballos, y avena deshidratada, y, y no, 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 un montón de cosas, y te metiste las carreras, o caballos de chaval, también, el primer caballo que tuve, fue una yegua, que, tenía muy buena sangre, por arriba traía, eh, Das For Cash, y por abajo traía Six A Run, que, me la regaló Don Servando, acá en paz, descansa, descansa, me dijo, paya, te gustan los caballos, y me gusta, mete el rancho, te voy a regalar un potrillo, y llegué, y me dijo, agarra el que quieras, y agarré, y agarré esa potranca, este, se quita, desde la sañera, y empezamos, vamos a prepararla, y a ver dónde, carajo, no, pues, este, me encontré con el buen Beto, de por allá, por, Mina no volvió, Mina no volvió un tiempo, bueno, todavía sigue, creo que en el tejado, y él, y él, y él, me ayudó con esa yegua, y le empezamos a correr, y unas ganábamos, y unas perdíamos, y le chingué, y le dije, eh, pero pues, yo para qué quiero una yegua, cuándo me le voy a subir, y un día dije, ah, voy para San Antonio, y me fui al rodeo de San Antonio, y había una subasta, y llegué, quedaron, y vi un moro, brutal, de San Parván, trae línea de San Parván, dije, ah, me encanta ese pinche moro, y lo compré, en la subasta, ese lo compré en la subasta, pero luego andaba ahí, y vi un caballo pinto, que lo traían, sin nada, güey, con las puras patas, las andaban manejando, no traían, ni bozal, automático con clima, ni bozal traía, el hijo, nada, cabrón, un caballo, que traía ahí, línea, de chicolina, este, pinto, pero también el pelado, que lo traía, era uno de los mejores arrendadores, de todo el gremio, Bobby Lewis, y dije yo, me gusta ese caballo, y lo compré por fuera, ni entró, ni siquiera en la subasta, no entró a la subasta, güey, ese lo compré por fuera, entonces yo traía dos caballos, y dije yo, ahora cómo me los voy a llevar, cómo me los voy a llevar, y afuera había ahí, pues ya sabes, en el rodeo, que venden de todo, pues me compré una trailer, cabrón, compré una trailer, los dos caballos, ahora cómo me los voy a llevar, pues total, ahí me los llevé, los tuve en una cuarentena, en la arena, y luego los brinqué, uno bruto, hecho para el rodeo, la soncillo, Héctor Chapa lo traía, no, 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 un caballo muy, muy, muy bueno, y de ahí me fui haciendo, dije, pues que esos caballos, monten a la yegua, y dije, pero luego, no es pinto, pues no, entonces me voy a comprar mejor, otra yegua, entonces me fui, me compré una tordilla, para el moro, y para el pinto, me compré una yegua pinta, y luego, pues no, pues que ahora, métetelos de conformación, y me compré un rocío de conformación, me lo vendió René, que es el baterista intocable, a él le compré ese, y le compré un potrillo, que traía línea de Chinese Park, que es uno de los caballos más reproductivos, en Estados Unidos, del rodeo, un saino, este, cabón negro, bruto, cállate la boca, si ya tenía 10, para cuando acordé, tenía 27, 28 caballos, borregos, chivas, me compré un rancho ahí en Parás, este, cállate la boca, no me chiflas, son perros, caballos, borregos, chivos, burros miniatura, este, jirafas, se de burros miniatura, jirafas ahí en Parás, y la chingada, cállate la boca, se chifla uno, se chifla uno, y, agarro juguete nuevo, uno, y me encantaba, me encantaba ir, este, te vas involucrando, oye, necesitan comer minerales, que minerales son los chidos, oye, cae la marca padre, no, pues que la Mormons, vamos a buscar Mormons, y luego los de conformación, pues que tenían una enfermedad, que se llama HYPP, que es como hipercalexia, pues que, se les, cuando comen muchos minerales, o toman muchos minerales en el agua, pues genéticamente traen un, algunos, algún desperfecto, por dentro, por fuera están, increíbles, pero por dentro traen detallito, pues que busque, como cabrón, pues que dale miel, y que avena, y que no, me cállate la boca, arma las caberizas, hice una arenita, chiquita, este, para que darles trabajo, este, su rampen, y mil metros techados, para, con arena de río, para que no vieran los caballos, y contrata caballerango, y luego me iba, y tú cantando, y acá los caballos en el teléfono, y los caballos, sacándole el caballerango, y este, montando, montando, y aguas ajenas, por 300 pesos, este, tocando la llamada, y la llamada, y ahí falta acá, pacas, y falta, caballo calicado, y, pero no, de verdad, la pasaba increíble, pues que los herreros, y que, y que vete, hasta pesquería, me iba por las pacas, wey, de NK37, 400 pacas, me acababa por mes, y dos toneladas, de Vitality, y te dan pura alegría, pura alegría, y los perros, me tuve que meter, a un plan de, a un plan de creador, y, y compraba de Suns Diet, y de, de Proplan, con bultos de creador, o sea, no, no el que vende comercial, sino con más cantidad de alimento, o sea, era, y perros, otro chingazo de perros, no, perros, cállate la boca, me fui hasta Chipi, Guafolza, traerme un Terranova, y este, me traje a Delurdez, Francia, dos cachorros, y un perro que ya había, ganado un raduno, un dobo argentino, este, en Francia, y en Portugal, ay, ya ten la boca, no, 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 es, pero los he disfrutado, este, muchísimo, me compré un perro en Beijing, un, un mastín tibetano, este, me duró 15 días, el hijo de su, 15 días me duró, me compré ese perro, y me compré un Border Collie, allá, este, arribita de Nueva York, me dije, quiero un Border Collie, ¿cuál es la línea más sobresaliente? no, pues que Narof, ah, ¿quién tiene perro Narof? no, pues me encontré uno, y compré ese, no, pues quiero un martín tibetano, pues que quién, pues que ahí en Beijing, yo nada, pues sobre, un animalón de tres meses de este tamaño increíble, ¿se murió? ¿qué pasó con él? No, 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 en ese tiempo, en ese tiempo, este, este, los amigos de, de los muchachos, se metían, andaban sueltos los perros ahí, en, en la casa, y está, ya sabes cómo sale, Estados Unidos, que el dragway, y todo el rollo, no, está en la casa luego para atrás, y el portón, los fueron a buscar, y como era de código, y la, la, pues como que vencieron el portoncito, así como para meterse, sacas, y quedó abierto el portón, y una fiesta enseguida, se perdió, los dos, se perdió, 15, y todos los muchachos, ay, todavía, todavía voy a, a Macalí, y me voy a ver dónde, le chiflo al perro, Jimba, no, no, me gustaba muchísimo, un perro increíble, que, de esos perros que imponen, un chorro, ese, un perro increíble, ya, ya ni reconozco, ni cuánto pagué por ese perro, o sea, voló de, 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 de Beijing, a, no sé dónde chingados, y luego a Houston, y de Houston a San Antonio, y de San Antonio a Macalí, y, y, no, 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 todo un show, y luego cuidados en tu casa, y ponle, cállate la boca, lo sacamos a la yarda el primer día, el chinga, lleva un chingo de cadíos, y tiene un chorro de pelo, y, luego luego a, a Petco, eh, pues bañalo, quítale los cadíos, tenía como 700 cadíos en el penana, y me duró 15 días, pero me gustan mucho, me gustan mucho los perros, este, competía, competía perros, me metí en el rollo ese de competir perros, me traje unos perros de Tenerife, España, unos presa canarios, y competía, presa canario, competía pastor de Baucerón, que también son franceses, dogo de Bordeaux, que también son franceses, mastín inglés, y, y, ¿qué más tenían? sobre todo razas molosos, ¿no? Pastor de Baucerón, presa canario, dogo de Bordeaux, dogo argentino, mastín inglés, y, y me encantaban esas, esos perros me encantaban, me encantaban muchísimo, y ahorita solamente, este, existe un comondor, un perro húngaro, que tienen rastas, sí, por naturaleza tienen rastas, y, border collie, dos border collie, este, un golden retriever, una yorkie, dos yorkie, una chocolate y otra, ¿no? un mix ahí de, pudul con, yorkie, este, bruto el perrito, bruto el perro, hubo una combinación, me estalla, pero, se enamoraron, salió chido el perro, de verdad, este, y maltés, y maltés, este, pues es que hay un gusto ahí, por los animales, ¿no? ¿se te lo has tenido, no se quita? no, 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 estamos bien, ya tuvimos caballos, los competimos en carreras, tuvimos caballos, los competimos en conformación, no se ha muy bien, en conformación, eh, y, 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 padrísimo, con lo que tenía de conformación, me encantaban, un rocío y un pindo, que, wow, no, 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 hermosos, bien bonitos, bien bonitos, bien bonitos, tenía un caballo, un vallo, este, de una línea de, se llama poco bueno, caballazos, bien nobles, no, no, me, 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 chulada, sí, la verdad, sí, sí, disfruté mucho toda esa época, no lo volvería a hacer, me gusta, ya, ya lo aprendí, no, no, no lo volvería a hacer, porque no tengo el tiempo, y de verdad, son, son animalitos que necesitan mucha atención, y no es nada barato, entonces, este, a lo mejor algún día me voy a comprar un caballito, toda madre, con el gusto, personal, no, este, y a lo mejor me vuelvo a comprar un Terranova, o un mastín tibetano, y ahí le voy a pagar, y que te digan, está el veterinario Luis, o Luis, sí, ya sea, yo quisiera, de verdad, de no haber sido autor o cantante, hubiera sido médico veterinario, de hecho traigo un proyecto, quiero poner una veterinaria, padre, padre, para disfrutar, ya tienes todo, para disfrutar esa parte, ya tengo todo, ya tengo todo, no lo fui, pero ahora la tengo, rímense, sí señor, no, neta, si me gusta mucho, eso hubiera sido, sin duda alguna, y voy a hacer, hacerlo, hay que hacerlo, no hay garros con ganas de nada, mire, sí, y estamos haciendo podcast, y ya sé, no, felicidades, de verdad que eres un tipo, muy entregado, con lo que haces, agradecido también, que cuando tuve esa etapa, de que me pegó duro ahí, el COVID, este, estuviste siempre ahí, al pie del cañón, para, para que, tu talento, este, se notara arriba del escenario, de la firma, eso es lo que te voy a agradecer siempre, de ver, siempre, siempre, y no solamente por eso, sino por la persona que he llegado a conocer, de ver, es un tipo leal, es un tipo, buena onda, este, un tipo que, que le gusta lo que hace, de verdad, y te mereces, no solamente esto, este, todo lo que, emprenda seguramente, te verían, porque él es un tipo, que se va a derecho, gracias, y eso, y eso se aplaude, y eso se reconoce, y eso es algo que, siempre va a dar fruto, sabes, sabes que agradezco mucho, tu amistad, se te aprecia mucho, te lo he dicho, en ciertos momentos, y con todo el corazón, gracias, hemos hecho, hemos hecho una amistad, muy sincera, muy bonita, con tu familia, el coñar también, es el rey de los empalmes, también el coñar, es de hacer la pieza, de verdad, que la vida de Dios nos ha bendecido, con buenos amigos en el camino, dicen que, que a los buenos, los de los que te lo vas juntando solo, si, verdad, pueden pasar uno a 100 años, y te va juntando, si señor, luego pasa el tiempo, y dices, no, no, no ocupo amigos nuevos, no los necesito, me voy a quedar con los viejos, pero no, la vida, la vida te va regalando, y Dios también, y yo soy privilegiado, de tenerte, y considerarte como uno de mis amigos, y el coñar también, que también se le, se le quiere, y me voy de aquí con más amigos, vas a ver, porque toda la gente que colabora, tuvimos una buena charla, y seguramente cuando vuelva a coincidir, con cualquiera de ellos, me va a dar mucho gusto saludarlos, igual, señores, hoy entre parientes, y con el pariente, estuvo mi amigo, que aprecio mucho, gran compositor, gran cantante, gran autor, y es una persona, que hace canciones, pero a pesar de las canciones de historia, que las entrega con todo el corazón, él es, Luis Padilla, de la firma, muchas gracias, se te quiere mucho, y me lo van a quebrar, digo, me lo van a cobrar, oye, tú crees que ya me puedo pasar la receta, de la salsa y el cortadillo, ya me lo merezco, comprometete aquí, el tequila, carne y el tomé, señores, te quiero una hojita, le voy a poner, sí, por favor, escríbale, que se comprometa, que me pase ahí, la receta del cortadillo, ese, lo voy a pasar, lo hacemos juntos, tú vas a hacer uno, y yo hago otro, en un momento, es más, no me pase la receta del cortadillo, pásame la receta de la salsa, ah, bueno, también, con eso me voy de lado, la siguiente la grabamos, para que no sea cierto, placer estar contigo, mi querido, ya nos de este que le por medio, no se lo voy, Pariente Padilla, queremos agradecer de antemano también, las instalaciones y la atención, al barrio en Indio, aquí en Apodaca, Nuevo León, ¿cómo te la pasaste aquí? oye, mira, ya me habías invitado a un chorro de veces, neta Padilla, neta, neta, hasta de madrugada, en una junta de negocios, hasta sí, de madrugada, porque tú eres una persona muy trabajadora, y muy ocupada, día y noche, y me había quedado con las ganas, pero ahorita de verdad, una excelente atención, las instalaciones, el ambiente, muy, muy de amigos, amigos, como un club, y eso es algo, eso es algo especial, de verdad, porque, pues posiblemente puede haber un montón de lugares, a los cuales uno puede irse a pasar un rato, pero un lugar donde puedes estar cómodo, y sentirte entre amigos, está chido, no cualquier lugar. Así es señores, estamos en Apodaco, Nuevo León, Bar El Indio, la invitación para todo el mundo, venga y disfrute un buen trago, una buena plática, y excelentes amigos, así que entre parientes con el pariente, hoy hicimos a nuestro amigo Luis Padilla, desde el Bar El Indio de Apodaco, Nuevo León. Sí señor, receta güey, de acuerdo con la receta. Gracias.